Hola Gregorios, se nos ha roto el embellecedor de la campana extractora y lo que vamos a hacer es realizar una pieza en madera para sustituirla. Con un par de piezas de roble que tenemos por el taller vamos a unirlas para que así tenga el mismo ancho que el embellecedor. Se encolan y se unen bien con unos gatos. Una vez bien seco procedemos a darle forma. Para la parte exterior vamos a utilizar para darle forma un cepillo y después lo lijaremos. Y para dar forma a la parte ergonómica del tirador vamos a utilizar martillo formón. Y luego para una mejor tracción en los dedos le vamos a dar una pequeña forma con la gubia. Para el acabado hemos terminado con una mano de tapaporos y un par de manos de barniz de parqué que es muy resistente a golpes. Espero que os haya gustado. Hasta luego Gregorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!